Música Bienvenidos al Club de la Mueda, soy Mariel Araujo y desde Altos de Chabón en República Dominicana Les llevo lo mejor del mundo de la moda en la República Dominicana Y hoy no se pueden perder un especial que tenemos con las chaquetas Que es una de las prendas indispensables en el clóset del hombre y de la mujer Y en esta ocasión me traslado hacia la ciudad de Santiago, pero desde nuestra casa Porque Angelina Guzmán, que es fashion blogger e influencer Nos va a dar todos los tips porque esta es su prenda por excelencia Adelante y bienvenida Angelina Guzmán al Club de la Mueda Hola amigos del Club de la Mueda, hola Mariel, super feliz de estar aquí Muchísimas gracias por la invitación Y sobre todo hablando de una pieza que para mi es un statement Que son las chaquetas ¿Por qué amo las chaquetas? Bueno, como muchos de ustedes saben, la chaqueta es considerada una pieza aparte del fondo de armario Pero todo va a depender del estilo personal de cada quien Las chaquetas son ese toque elegante para cuando uno va muy casual Y ese toque que eleva cuando uno tiene un look muy ordinario Es una pieza clásica, atemporal, que va todo el año, va del día a la noche Es una pieza que puede ser usada absolutamente con todo lo que tú tengas en el closet Va con shorts, va con jeans, van con pantalones astres, van con faldas, van con vestidos Dicho lo anterior, ¿con qué colores podemos empezar? Siempre cuando estamos armando el fondo de armario Es recomendable empezar con los colores base Con los colores que combinan Esos que te van a dar rejuego No es lo mismo que compres una chaqueta de color A que compres una chaqueta negra A que compres una chaqueta blanca A que compres una chaqueta nude Y después ir agregando colores que vayan con tu tono de piel O que sean tus colores preferidos Hay muchísimas formas también de llevar la chaqueta No solamente llevarla abierta como viene o mangas largas Debemos darles siempre ese toque extra para elevarla más Por ejemplo, le voy a hacer demostraciones Tengo esta chaqueta gris en el estampado Príncipe de Gales Entonces, mi estilo personal Yo siempre uso la chaqueta aquí La doblo hacia aquí arriba Y siempre eso es parte de mí Pero igual, ustedes la pueden usar Mangas largas La pueden usar abierta Entonces, la pueden usar cerrada La cierran aquí Ya ahí le están dando otro toque Y vuelven y aquí suben las mangas También pueden agregarle un cinturón Para acentuar la cintura Los broches, para los que son amantes de los broches También pueden agregarle un broche aquí en la solapa Uno, dos, tres broches Los que quieran Y por último, que es una de mis preferidas Y entiendo que tal vez no es muy apto Para cuando uno tenga muchos movimientos Pero igual, da ese toque extra chic Que me encanta Es llevarla encima de los hombros Lo menos importante Hablemos de la talla correcta en cuanto a chaquetas Las chaquetas deben cerrar Y tener soltura en los brazos Veo casos de chicas Que la chaqueta no le pasa de esta área No le cierra Sí debe cerrar Ese es el entalle perfecto Siempre recomiendo que para lograr ese efecto Suban un size más Si tú eres medium Agrega un L Y nada Nueva vez Muchísimas gracias por la invitación Espero que les haya gustado Y como siempre les digo Puedan encontrar inspiración Bye Muchísimas gracias Angelina Por estar con nosotros Y compartir con toda la familia de Fashion Freak Tu pasión por las chaquetas Otras desastres Que ustedes lo pueden transformar Así como lo han visto anteriormente Desde un look de trabajo A un look super casual Con unos pantrones formales Hasta con unos shorts Así que nos vamos a una pausa Y tras ella Vamos a recorrer Puerto Plata Y conocer un poco más de Ocean World